La visualidad llega esta noche desde Francia para toda América Latina Su música ha sido escuchada y cantada por millones de personas Lo cual ha paralizado al mundo entero Alcanzando los primeros lugares de popularidad Su éxito muy bolita Se ha hecho acreedora de importantes reconocimientos internacionales El escenario de la Academia 2011 Se encalara con la presencia de una gran estrella internacional ¡Alice! Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!